Hallaremos x. Siempre que veamos una multiplicación igual a 0, significa que alguno de estos factores es 0. Es imposible que este 2 sea 0, así que queda esto. O sea, donde están las x son los que se igualan a 0. Ahora este menos 3 se va a trasladar y como se traslada pasa con signo cambiado, o sea, va a pasar como más 3. A sumarle a este 0, 0 más 3 sería 3. Y esta es la respuesta.